Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Con este chisme. ¿Qué interés tienes tú con mi esposo? O, mejor dicho, ¿tienes algo con él? ¿Quién eres? Si me dices socia y no sabes quién soy, la esposa de Luis. ¡Hora! No, ya quisiera ser yo cuando dije, ok, no manches. Nada que ver, neta. Otra vez dando lata por mensajes, no manches. Creo que la que quieres ser yo, eres tú. O eso fue lo que expresaste. No, lee bien los mensajes. Jamás te llamaría así. Otra vez te resbalosa con mi esposo. Tú dices que nada que ver y hasta tienes la desfachatez de pedir dinero. Sí, porque no me pagó, que hice un trabajo para él de almohadones. No soy analfabeta, sé leer y escribir perfectamente bien. Además, que tú seas resbalosa por todos lados, no quiere decir que todas seamos. Mira, leí todo perfecto, no me quieras cambiar las cosas. ¿Resbalosa yo? ¿No te equivocaste? Ve. Resbalosa es algo así, a lo que eres. Y para que yo sea así, híjole, falta mucho. No, entonces no sé qué punto tiene esta plática. No es plática de cortesía. Quiero saber si es tanto a tu interés por tener el lugar que tengo yo, me lo hagas saber. Y hasta con moño te lo mando. Tú dices una cosa y Luis me dice otra. Pónganse de acuerdo. No mames, Cecilia, mira, te voy a decir algo. Que tú tengas pedos y broncas en tu cabeza no es nomás así. Has de andar de pinche loca por ahí y que por eso estás enferma mentalmente. No es pedo de nadie. En serio, más que tuyo. Que veas a una mujer y creas que es igual que tú eres es tu pedo. No todas somos iguales, no te confundas. Yo tengo mi vida y tú también, ¿para qué estás chincando? O sea, yo estoy casada, enteja. ¿Qué chincos voy a querer con un señor de su edad, güey? Tengo un marido joven, no todas damos las nalgas por dinero, neta. No te confundas. Porque no tienes clase, solo poquito dinero. Pinche arpía, güey, a huevo. Checar el teléfono como enferma mental. O sea, sí. Ya sabemos que estás loquita. Ya, ya, siéntate, no es necesario armar tanto pedo y argüende. La bloqueó y le envió mensajes de texto. Nada más dime quién te dice tantas cosas. Imagino que Luis te dice que soy la... Pero sorpresa, querida. Él es quien anda con una y otra. No, no me dice, no te confundas. Tiene clase para no hablar mal de ti. Las personas infieles así son como tú. O las que ya fueron, o las que son. Por favor, ahora está psicóloga. Si estoy así es por culpa de él. No manches, pensé que ya lo había superado. Tiene dos horas. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Superado. Miserable analfabeta vulgar naca, como te dice mi esposo. Ja, ja, ja. Tu gran amigo. Trabajo. Ja, ja, ja. De plano andas mal. Soy profesionista. ¿Eso no te dijo? Nomás porque ahorita maquillas. Ja, ja, ja. Qué vergüenza que solo hables sin saber. Sí, maquillista. Eres una persona tan culta por eso. Ja, ja, ja. Soy química y sí soy maquillista y sabes que gano hasta el doble de lo que Luis me da. Si eso para ti es cuestión de risa, ¿cómo podría yo burlarme de ti que tienes que pedir a otro que no es tu marido? Ja, ja, ja. Ora, ora, ora. Por eso te bloqueé de watts. Ya mejor dime qué quiere la señorita para dejar de chingar. Imagínate, ganas más. Mejor manténlo tú. Ja, ja, ja. Tengo que ponerme a tu nivel para poder entender. Ja, ja. Ya, ¿qué quieres, chillona? Ja, ja, ja. Naca que dejes de estar de limosnera y en contacto con mi marido, por favor. No. Ja, ja, ja. Si él ya te dijo también que no, ¿para qué das lata? Pareces niña de 14 años. ¿Y tú? Madura de ¿cuántos? Apenas 22, chiquita, y no hago pedo como tú. Imagínate, ya más de 25 y nada. Bueno, ya me diste hueva. Sigue haciendo chile con el rabo, déjate bloqueo también de aquí. Ja, ja. ¿Segura? ¿Y para qué le marcaste de chillona? Pa' decir que te la estoy haciendo de pedo. Fina. Le marqué para que te ponga el bozal. Sí, perra, igual que tú. No, yo soy más. Se nota. Ja, ja. Sí, la verdad, sí. Ja, ja. Ya deja de chingar, pues, escuincla. No lo voy a bloquear ni nada, doña loca. Sabes que tienes razón. No tiene caso perder mi tiempo con gente como tú. Tienes dos horas chingando tú. Bloqueada. Bye. El mismo comentario de siempre. Si él es el que te engaña y anda con una y con otra, ¿qué haces ahí? Gracias. 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 Gracias.